Claudio Milanese, titular de la escuadra con la que este fin de semana Walter Hernández tenía previsto hacer su debut oficial en TSR Sudamericano. Lamentablemente no se dará. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Sí, lamentablemente tuvimos ayer en el primer entrenamiento una rotura del motor. Así que bueno, lamentablemente frustramos la carrera. No tenemos un repuesto del motor y bueno, con lo cual estamos desarmando para enviar el motor a reparar y será la próxima. ¿Una rotura de qué tipo se sabe? ¿Cuál ha sido el inconveniente tan grave que les impide encontrar una solución acá, Claudio? Sí, mira, aparentemente tuvo abajo, se ha agarrado el motor por tema de lubricación. Obviamente no lo abrimos nosotros, no es nuestra área. Y bueno, lo vamos a enviar a lo de Berta, que él es el responsable, digamos, en cuanto al armado del motor. Así que bueno, él sabrá qué hacer para reparar. Apenas una vuelta aquí, ayer en los ensayos. Pero había tenido muy buenas sensaciones, Walter, tanto en Balcarce como en ese único giro que dio aquí en el Galvez. Sí, sí, tal cual. Eso un poco nos deja animados y con tristeza a la vez, ¿no? Porque sabemos que el auto está funcionando bien. Walter se llevó una muy buena sensación del auto en Balcarce y acá en la prueba que dimos fue buena, fue linda. Así que bueno, la próxima será. A pensar en el Bichicún. Gracias, Claudio, y lo mejor con este proyecto tan interesante que lo afronte en la escuadra de nuestro país. Sí, así será. La próxima le prometemos revancha.